En el 2017 nace un emprendimiento llamado Tun Tun, dedicado a la venta de calzado para dama. Su fundadora, Mirna Quintanilla, inspirada en el consejo de su abuelo, tomó esta decisión de iniciar su marca. Esto nació porque mi abuelito siempre había querido que yo tuviera un negocio propio. Él murió justamente en ese año, entonces después de eso yo quería hacer honor a lo que él tanto había querido. Entonces comenzamos primero vendiendo calzado guatemalteco. Pero yo sentía que no era lo que yo en sí quería, sino que quería como algo de nuestros estilos, quería tener nuestros propios zapateros. Entonces fue así cuando comenzamos a buscar nuestros propios zapateros. Comenzamos también viendo más sobre qué estilos estaban de moda, porque quiera ser uno, uno tiene que buscar los estilos que están bien de moda. Su venta es completamente en línea. Utilizando las redes sociales comercializa su producto. La llegada de la pandemia no fue obstáculo, ya que en ese periodo creció aún más su marca gracias al delivery y la interacción personalizada con sus clientes. Otra cosa que nos ayudó un montón para poder crecer en pandemia fue que hicimos más humana la marca. Porque antes de eso, atrás de Tuntún, nadie conocía quién estaba, sino que comencé ya a dar mi cara. Comenzaron a conocer quién era la persona que estaba atrás de Tuntún. Entonces la marca Tuntún se hizo como más humana y como usted sabía que tenía un trato con una persona y no con una máquina. Vea, que usted dice, no sé quién está detrás de esto o quién está haciendo como interacción conmigo. Y ustedes comenzaron a tener como más confianza con la marca, porque comenzamos a tener como ese lazo entre consumidor y entre Tuntún. Su estrategia de crear un vínculo con el cliente le ha permitido crecer en su emprendimiento. Actualmente son tres zapateros completamente salvadoreños quienes se encargan de fabricar el calzado. Hacemos bastante como contenido y también vamos a feria de emprendedores. Porque yo sé que una de nuestra parte un poco débil es que no tenemos un local. Y para comprar un calzado yo sé la importancia de medírselo antes de usarlo. Entonces nosotros vamos a esa feria para que las personas nos visiten. Yo siempre les digo en los videos que hago, yo sé que a veces hasta aburro a la gente de tanto que les hago videos, de que nos visiten y no es necesario que ese día nos compren, sino que solo conozcan nuestro producto, se tallen como son las hormas y así ellos ya saben cuál es la talla que les queda. Los estilos son muy variados como sandalias, zapato cerrado, plataformas, tenis o tacones. Sin duda los deseos de crecer día a día han superado cualquier obstáculo que se atraviese. Nos pueden encontrar en Facebook como Tuntún y en Instagram como Tuntún Style. Y nuestro WhatsApp es 7097-9299. Nosotros ahí las podemos atender y asesorarlas mejor. También pueden estar pendientes en nuestras redes sociales cada vez que nosotros tenemos ferias de emprendedores para que nos puedan visitar. Para 33 te escucha, Fernando Erazo.